Las eras geológicas en Opsis. Los científicos han dividido la historia de la Tierra en eras geológicas para facilitar su estudio. Las eras están agrupadas en dos grandes tiempos geológicos, o eones, como a su vez están conformadas por periodos. El precámbrico. Tuvo una duración de 4.600 millones de años. Como acontecimiento se formaron las montañas y yacimientos metalíferos. El fanerozoico. Se inició hace unos 700 millones de años. Paleozoica o primaria. Tuvo una duración de 500 millones de años. Se desarrollaron las primeras plantas. Se expandieron los seres multicelulares, y se formaron las principales familias de animales. Y se formaron los depósitos de petróleo, gas natural, y carbón. Mesozoica o secundaria. Tuvo una duración de 140 millones de años. Se desarrollaron los grandes animales. Se realizó el crecimiento de una vegetación abundante, y la formación de grandes depósitos calizos. Cenozoica terciaria. Cenozoica terciaria. Tuvo una duración de 58 millones de años. Fue dominada por los mamíferos, se formaron los Alpes, los Andes, el Himalaya y otras grandes cadenas montañosas. Cenozoica cuaternaria. Cenozoica cuaternaria. Tuvo una duración de 2 millones de años. Se produce la aparición de las especies humanas. Los glaciares cubrieron gran parte del hemisferio norte para posteriormente la retirada de los hielos genere la elevación del nivel de los mares. Estos son los periodos de cada era. Cenozoica terciaria. Paleoceno. Eoceno. Oligoceno. Mioceno. Plioceno. Cenozoica cuaternaria. Pleistoceno. Holoceno. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte, y suscríbete a nuestro canal.